Les cuento cuáles han sido los precios promedios de este remate que realizamos en Expo Agro. Comenzamos primero por los terneros 42,30, las terneras 40,11, terneros y terneras 41,23, los solando 32,42, novillos de 1 a 2, 35,90, de 2 a 3, 32,82, vaquillonas de 1 a 2 años 33,66 y de 2 a 3, 28,17, la vaca 10,942 y la vaquillona con garantía 13,000 pesos. El análisis de esta subasta lo realiza Raúl Milano, director ejecutivo de Rosgan. Bueno, realmente esta es la tercera vez que el Rosgan viene a Expo Agro. Y la verdad yo diría que todos tuvieron su característica, pero este es un remate especial. La verdad que es excepcional, de punto de vista de la gente. Nunca hubo menos de 250 personas participando, viendo. Estamos en 20.500 cabezas casi, lo cual significa que es un remate importantísimo en un día con lotes muy destacados, mucho de terneros, terneras, por supuesto algo de novillo. Pero ¿qué es lo que podemos decir? Es decir, mucha cantidad porque indudablemente que la cantidad lo que está indicando en última instancia es que la sequía es lo que está impactando más fuertemente. Pero a pesar que la sequía es lo que determinó que el último 15 días Rosgan venda 40.000 cabezas casi, de ninguna manera logró afectar tanto el precio como se está logrando en este remate que está un poco más consolidado que el anterior. Esto significa que hay un límite porque hay una gran oferta y hay una demanda relativamente restringida. Pero el remate es bueno, el financiamiento es bueno, por eso en Espoagro mucha gente manda los mejores lotes, la mejor calidad, la mejor genética, porque sabe que acá los bancos están presentes, dan un financiamiento con un margen superior y eso ayuda, ayuda a mantener la cadera. Estos son los inicios. Yo diría que este Rosgan ahora en Espoagro es como el inicio de la verdadera zafra donde la semana pasada hicimos 18.300, hoy 20.500. Es decir, volumen es importante, sale la zafra, sale la ternerada, la gente tiene que vender porque está de alguna manera ingresando a lo que es la cercanía del otoño y todos saben que no hay pasto, que no hay reserva, pero aún así los precios siguen siendo realmente buenos. Así que podemos decir que Rosgan volvió a estar presente en Espoagro con muchas actividades, con un premio que hemos dado a uno de los compradores, con un viaje estadounidense de los mercados ganaderos, con la actividad de la responsabilidad social empresaria como es que Rosgan participa junto con el Banco de Alimentos de Rosario y ha hecho una donación importante y los ha presentado para aquellos que tenemos la suerte de poder estar en mejores condiciones, pero que rescatan la carne como elemento de comida de aquellos que no tienen absolutamente nada. Así que el resumen es realmente positivo, la Bolsa de Comercio Rosario, todos los operadores, encontramos que realmente en este Espoagro ha sido un gran remate. Este año el sector ganadero de Expoagro ha ido creciendo. Si bien es una exposición dedicada fundamentalmente a la agricultura, la ganadería está comenzando a destacarse. Hablamos con el encargado del sector ganadero de la Expo, Nicolás Kennedy, quien cuenta las novedades que hubo este año y las expectativas para las próximas ediciones. Bueno, las novedades de este año, básicamente todos los años, el Rosgan con sus remates, después vinieron muchas razas a la plaza de la raza, que son Brangus, Hereford, Angus, Limusín y Murray Gray y Cenepol. Va a haber de hoy hasta el viernes, cada día va a tener su raza para hablar de los beneficios que tiene criar sus respectivos reproductores. Y después tenemos la exposición de Murray Gray y Cenepol, que van a entregar los premios el jueves. Año a año va creciendo cada vez más la ganadería, están viniendo más razas a la plaza para presentar sus reproductores. Los remates son cada vez más grandes. También traemos ovinos y porcinos, que antes no venían poco y nada y ahora ya vienen con una buena cantidad de animales. El productor ganadero siempre viene a buscar novedades para mejorar sus beneficios que tiene con la ganadería. Y acá lo que tratamos de hacer es ofrecerle las herramientas en que puedan crecer en base a la ganadería, que está creciendo cada vez más. Seguir creciendo, seguir dando unas buenas conferencias y unos buenos remates, para ofrecer al público que es más agrícola, que viene en Espoagro, porque básicamente Espoagro es agrícola, pero con el crecimiento de la ganadería en el país de hace unos años, vamos creciendo poco a poco y sería bueno seguir creciendo así. Aprovechamos para agradecer a Nicolás y también a Juan por todo el aporte que nos hacen en cada edición para que el mercado pueda rematar en las mejores condiciones posibles. Cerramos este especial no sin antes contarles que en Espoagro realizamos un sorteo para los compradores presenciales que estuvieron ahí. Fue un sorteo para que puedan viajar a Estados Unidos, a los estados ganaderos. Un tour que se llama Gana Tour, organiza a la gente de Pergamino, así que les agradecemos a todos por participar. Y el ganador se llama Alejandro Giorgi y es de la zona de San Cristóbal. Cerramos así este programa especial de Arroz Gán. Los esperamos, por supuesto, en nuestro próximo remate de abril.